Música Ojalá venganlo acá a estudiar ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola, soy tú después de 5 años Ven, acompáñame Te voy a mostrar algunos momentos vividos Por fin, el último examen de la carrera ¿Te acuerdas de la conversión de edad de potencia? Sí, eso se hacía por zonas Pero igual, tenemos que aprobar Estoy nerviosa, es el último examen de la carrera Ojalá que aprobemos ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? Muchachos, hemos estudiado bien, ¿ah? ¿Todos preparados para el examen? Sí, sobrado lo hacemos Sí, sobrado con un poco de pesquisa Sobrado Oye, Dani, ¿por qué están reunidos los muchachos hoy? No sé, vamos a ver Compañeros, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Por qué están reunidos? ¡Examen, hermano! ¡Y es hora, hermano! ¡Vamos, corre! Oye, Dani, no he estudiado nada No importa, vamos, confía, adiós Chicos, ¿van a hacer la plancha de Insta 2, de Orbezo? ¡Claro! ¿Y cerveza? La 4 está difícil, no lo entiendo Ah, justo era el trafo, ¿no? Para hacer todo un distrito Sí, es justo El proyecto final va a ser una provincia Es demasiado ¡Ay, mira! ¡Oye, dejen de jugar! ¡Oye, es el susto, tío! ¡No, susto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, muchachos! ¡Hacemos bien el examen, ¿no? Después de tanto estuvo y ahora sí nos merecemos a... ¡Oye, ahí está, Jampi! ¡No, gracias, eléctrico! ¡Tenemos que llevarlo! ¡Hoy es viernes y hay verbena! ¡Jampi! ¡Hoy ya hemos aprobado el examen! ¡Vamos, pues! ¡Claro! ¡Vamos, tenemos que ir a la verbena! ¡Vamos, una vez! ¿Qué va a pasar? ¡Vamos, una vez! ¡Vamos, una vez! ¡Mañana ya estuviamos! ¡Vamos, nomás! ¡Somos ganos todos, muchachos! ¡Vamos, Jampi! Oye, César, ¿te acuerdas cuando hacíamos cola en el comedor para sacar tickets para los almuerzos? Sí, unas colasas y el amor es especial. Acampábamos de madrugada, en la noche, ¿no? Un montón de gente. Gente un montón. Cuando podíamos, no podíamos ni pasar la puerta uno, ¿te acuerdas? Justo me acabo de encontrar con la profesora que nos hizo bailar en clase. ¿La que nos hizo bailar el taxi? ¡Uy, sí! ¡No, qué verbo! ¿Te acuerdas qué verbo ahí antes de bailar delante? ¿Te acuerdas en los laboratorios, por ejemplo, Máquinas 3? ¡Uy, sí, me acuerdo cuando hicimos un cortocircuito ahí! ¡No, qué verbo, casi lo dejamos a la facultad sin luz! ¡Uy, no! El profesor salió llorando. ¡Uy, sudando ese profe! ¡No, mano! Eso fue único, ¿te acuerdas? ¡Asu, no! ¡Asu! Tantos momentos vividos, nuevos amigos, profesores... ¡Uy! ¿Y dónde estás? ¿Y mi examen? ¡Apagados! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.